Adelante, mientras yo lo procese para transmitirlo en vivo, pero ya está grabándose, puede iniciar. Primero voy a enmendar un hierro que cometí la sesión pasada. Recordé una frase que leí en una marcha de mujeres en España y la dije al revés. Entonces, dije, las mujeres malas van al cielo, las mujeres buenas van a donde quieren. Pero debe ser a la inversa, debe ser a la inversa. Las mujeres buenas van al cielo, las mujeres malas van a donde quieren. Eso es lo correcto. Las mujeres buenas van al cielo, las mujeres malas van a donde quieren. Aquí las palabras buenas y malas expresan valores de la burguesía, la axiología burguesa, la axiología burguesa. O sea, lo que la burguesía entiende por lo bueno y lo malo. Pues recuerden, los valores morales no son neutrales. Son también construcciones que pueden ser construcciones de una u otra clase social. La axiología es una rama de la ética, como lo es la moral, como lo es la deontología, como la teología ética. Son ramas de la ética. La mujer buena para la burguesía es la mujer bien portadita, la que calladita se ve más bonita, la obediente y sumisa, la dócil, la dependiente, la fiel y resignada a jugar el rol genérico de cuidar su cuerpo y su apariencia física para gustar al macho. La mujer mala para la burguesía es la mujer rebelde, la que vive en libertad, la osada, la sincera. Porque la mujer buena para la burguesía es aquella mujer que oculta, que no dice la verdad, que es por el papel que le asigna la burguesía, ese rol, ese género, tiene que siempre ponerse máscaras. La mujer mala es franca, es osada, es sincera, la que va a donde quiere. Aquí el cielo para la burguesía es esa cárcel. Claro, no me refiero a la concepción cristiana del cielo, esa es otra cosa. Me refiero a la concepción burguesa del cielo, que es una cárcel, una cárcel que está cuidada con una llave para que entren solo los que tienen permiso. Ir a donde se quiera para la burguesía es libertinaje, etcétera. Para nosotros no puede ser así. La que va a donde quiera, la mujer mala, la que va a donde quiera, es la mujer libre para nosotros. En la concepción burguesa, en la ideología burguesa, la belleza espiritual está separada de la belleza física. Y la belleza física está separada del amor, del amor. Es decir, el amor, como dice Shakespeare, convierte hermoso, bello a todo cuando se ama. Quiero recordar un caso histórico del imperio romano en el esclavismo, en la antigüedad. Constantino, siendo el emperador, tenía muchas mujeres, pero había una preferida. La preferida de Constantino fue Teodosia. Una mujer que, dicha con palabras actuales, era una trabajadora de sexo. Era, como decían ellos, una putana, una putana. Pero Teodosia, por tener contacto sexual con hombres que hablaban diferentes idiomas, ella misma aprendió, era políglota, aprendió muchos idiomas. Y, por andar en diferentes lugares, ir a donde ella quería, conoció, tuvo conocimiento social, hasta político, de las situaciones que había. De tal manera que Constantino la convirtió en su esposa, en su compañera preferida. Es decir, no importándole que lo que hoy sería para la burguesía una mujer mala, una prostituta, dice la burguesía, no se atreve a decir que es una trabajadora, es una prostituta, así, con esa forma despectiva. Cuando son mujeres, seres humanos, que por circunstancias específicas, pues han llegado a eso, y que tienen dignidad. Y que incluso en algunos lugares están organizándose, formando sindicatos, planteando un respeto a su trabajo, y unas condiciones del trabajo adecuadas. Eso quería corregir. A continuación, expondré otra parte del tema inconcluso, aquel que, por que ustedes asistieron a la marcha, muy bien, de la CENTE, se quedó pendiente. Después vendrá la tarea, la tarea, que explicaré un poquito cómo me gustaría que se tratara. Comienzo, entonces. Otro dos componentes del campo preferente de lucha y de las reglas del juego político son el trabajo, el llamado trabajo de masas y la dirección revolucionaria. Son campo de lucha y al mismo tiempo reglas del juego. Ustedes saben bien que sobre el concepto masas hay distintas consideraciones. Se le piensa inapropiado. Recuerdo que el doctor Porras dijo, a mí no me gusta la palabra masas. Sí, es respetable. O se prefieren conceptos como multitud. Nuestro maestro Tony Negri usa el concepto multitud, lo prefiere. O muchedumbre. Bueno, se usan también las palabras turba, gente, tumulto, incluso pueblo. Nosotros en el colectivo no olvidamos que, como conceptos, son construcciones convencionales, convencionales. Espero que se entienda esta palabra de convencionales. Su uso depende de la perspectiva y el interés científico y político que se tenga. Por ello mismo, lo importante es la aclaración del contenido que se otorga a cada categoría. Es decir, nosotros entendemos por masas, nosotros entendemos por trabajo de masas, como colectivo, tal y tal cosa. Y no pretendemos que las otras organizaciones, los otros, o quien sea, piense como nosotros. Categorice como nosotros. Cuando hablamos de trabajo entre las masas, nos referimos a una categoría de filosofía política, no del lenguaje coloquial. La palabra trabajo no es en el sentido siquiera de lo que se entiende sociológicamente. El contenido que le adjudicamos se deriva de nuestra presente lucha revolucionaria. El trabajo entre las masas está históricamente determinado. O sea, varía por las circunstancias específicas de la lucha social y de clases. Depende de las características del comportamiento de los antagónicos fundamentales. Y en especial, de los requerimientos que se expresan en las acciones de los trabajadores. Es una variable dependiente de esas cuestiones. Es decir, las circunstancias de la lucha social y de clases. Las características del comportamiento de los antagónicos fundamentales. Y aquí hay que entender cuáles son los antagónicos fundamentales hoy. Y en especial, es una variable dependiente de los requerimientos que se expresan en las acciones de los trabajadores, del pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajo entre las masas, como digo, es una variable dependiente, a la vez que es un factor constituyente de las líneas de combate revolucionario en un momento determinado. Es decir, depende y a su vez construye. Para definir el trabajo entre las masas, es obligado contar con una caracterización del lapso en el que se encuentra la lucha social y de clases. El periodo, el momento, el lapso histórico, la época. Por esas razones, hablamos del trabajo entre las masas en el actual periodo de la lucha social y de clases. Que realiza nuestro colectivo, por ejemplo, el cual difiere o puede distinguirse del que llevan a cabo otros agrupamientos en este lapso. Los revolucionarios no inventan las formas de resistencia y lucha de las masas. Solo las captan, las captan. Las estudian, las diferencian, es decir, distinguir las acciones de más avance de las acciones de menor adelanto y las acciones, las resistencias atrasadas. Atrasadas no en el sentido despectivo, sino en el sentido del avance político, social, etcétera, que se tiene. Los revolucionarios generalizan y fortalecen a las resistencias más avanzadas, desde el punto de vista de su actitud efectiva ante el poder y ante el sistema. Por ejemplo, nosotros valoramos altamente a la resistencia, llamémosle, magisterial, porque consideramos que la resistencia magisterial está entre las de vanguardia, entre las resistencias más avanzadas. También la resistencia a mujeres es de las más avanzadas. También las resistencias en contra del atentado a las prerrogativas humanas, lo llamamos derechos humanos, ayotzinapa, etcétera. Bueno, la idea entonces es que la resistencia de mayor avanzada jalarán a las de menor desarrollo. Y en eso ustedes deben ser conscientes, maestros, de el papel que han logrado construir, jalar a las resistencias de menor desarrollo. Por su parte, el concepto masas lo manejamos para referirnos a otra categoría que hemos tomado de Lenin en particular. Nosotros nos basamos mucho en Marx, en Lenin, en todos ellos. En la teoría del líder bolchevique sobre la revolución, destaca un concepto, anótelo, es muy importante, sector políticamente activo del pueblo. Sector políticamente activo del pueblo. Es decir, el concepto masas ya se precisa más. Se abstrae, no se concretiza, se abstrae más, se separa de una serie de componentes y se va reduciendo al componente sector políticamente activo del pueblo. Cuando hablamos entonces de trabajo entre las masas, nos referimos al trabajo en el sector políticamente activo del pueblo. Para Lenin, lo común es que el pueblo, el total, el 100% del pueblo, no es el que inicia o le pone punta al proceso revolucionario. No es el 100%, sino que un sector de él, por diferentes circunstancias que hay que estudiar, forja elementos de conciencia social y política, y se moviliza, se dinamiza, actúa de manera más recurrente y organizada que los demás. Ese es el sector políticamente activo. Vean ustedes cómo, sé que ustedes tienen mucha referencia de la cuarta T, del primero de julio, cómo el primero de julio del 18, el sector que derrotó a la administración político estatal, llamada neoliberal, de la burguesía hegemónica en ese entonces, del sector, no fue el 100%, alrededor de 30 millones nada más, entre 120 millones de la población. Ese es parte del sector políticamente activo. No es todo, porque el primero de julio venían movilizándose otros destacamentos, incluso por fuera de lo electoral, incluso en contra de lo electoral, porque luego es muy común creer que los que actúan en lo electoral son los únicos y se desconoce, por lo tanto, se ignora, por lo tanto, algo que es fundamental, las resistencias no electorales, comunitaristas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la resistencia a mujeres no lo hace para dar votos a un presidente, a un candidato, ¿no? Lo hace por sus reivindicaciones particulares, por fuera incluso de lo electoral. El sector políticamente activo resiste, se moviliza, ofrece iniciativas, esto es muy importante, ofrece iniciativas de acción. Iniciativas, es muy importante. Asume una actitud crítica y confrontadora con el orden establecido, no necesariamente revolucionaria. El cuestionamiento no necesariamente es revolucionario, pero es de transformación, de crítica. Y de esa manera, ese sector atrae, arrastra, a los destacamentos apáticos, tímidos, pusilánimes e inactivos del pueblo, y a las mujeres y a los varones, que son apáticos, que son tímidos, que son pusilánimes, que están inactivos, que dicen, no, yo no me meto en ese rollo, yo me dedico a mi vida, las chelas, etcétera. La conformación del sector políticamente activo del pueblo tiene un origen, una génesis concreta. No hay una receta en su formación, pero el origen, el sector políticamente activo, no es natural, no es automático. No se crea más que con la acción coadyuvadora, facilitadora, de un factor al que llamamos dirección revolucionaria. Son los revolucionarios organizados en núcleos, en grupos, en colectivos, algunos hasta en partidos, los que coadyuvan para que se construya el sector políticamente activo en base a condiciones propias de las resistencias. Por eso hablamos de construcción, la palabra construcción. Somos muy constructivistas en ese sentido, en ese relativo sentido, ¿no? Construcción del sector políticamente activo. Del sector políticamente activo. El sector políticamente activo, al igual que los demás componentes del campo y de las reglas, se construyen en el seno de la diversidad de resistencias. Pero, no con la cabeza hueca ni con las manos vacías, sino con conocimiento científico y con una perspectiva revolucionaria de clase. El masismo, es decir, eso, a mí no me echen rollos, yo nada de teoría, yo con el pueblo, yo con el pueblo, ahí está. Eso es veneno puro, eso nunca lleva más que a derrotas. Hay que tener conocimiento científico, hay que tener una perspectiva revolucionaria. ¿Qué se busca? ¿Qué lineamientos? ¿Qué proyecto? ¿Qué programa? ¿Qué propuestas? Nunca está determinado el sector políticamente activo, nunca está determinado de una vez y para siempre. nunca está determinado de una vez y para siempre qué destacamento o qué destacamentos forman en un tiempo específico al sector políticamente activo. Como dice la canción, la respuesta está en el viento que mueven las resistencias. La respuesta está en el viento que mueven las resistencias. Y estas, las resistencias, despliegan formas, se dan en formas específicas que los revolucionarios no deciden ni inventan. Repetimos que es preciso captar estas formas específicas de resistencias, estudiarlas, estudiarlas, conocerlas lo más profunda y multilateralmente posible, generalizarlas, generalizarlas y conceptuar, categorizar, formular una explicación, una caracterización sobre su posibilidad de efectividad como impulsos mayores. Y para eso hay que tener teorías, hay que tener ciencia de la revolución. El trabajo entre las masas para nosotros es la labor de siembra. Nosotros somos sembradores. Era labor de siembra de caracterizaciones. Era labor de siembra de propuestas sobre lineamientos políticos y organizacionales. organizacionales le decimos a la gente no inventos sacados de la manga, sino en función de lo que captamos de la realidad, de las potencias de la acción de la gente. Son aproximaciones derivadas de nuestro estudio científico de la conflictividad social y de clases concreta. Concreta. Los revolucionarios, cuando menos del colectivo rumbo proletario, son sembradores de revolución. No son magos. No son creadores. Son sembradores de revolución. Nuestra labor es permanente, es sistemática y puntual de coadyuvancia y favorecimiento. Nosotros coadyuvamos, ni siquiera ayudamos, coadyuvamos y fortalecimiento. No de ayuda, no de servicio, sino de coadyuvancia y favorecimiento que se traducirá en una cosecha. ¿Cuál? la superación del estadio de resistencia en lucha revolucionaria. Esa es la siembra. Y esto tendrá lugar cuando los propios trabajadores, cuando el propio pueblo, cuando los propios maestros, cuando las propias mujeres, cuando los propios jóvenes, cuando los propios campesinos, cuando los propios indígenas, en sus resistencias, con la coadyuvancia de los revolucionarios, forjen conciencia, conciencia de clase, forjen línea política revolucionaria, forjen organización revolucionaria. Entonces, junto con el concepto construcción, usamos la categoría forjar, como si fuera el trabajo de un herrero al fuego, vivo, en la acción viva, no en en la pasividad, no en la reflexión, no en la observación, sino en la acción viva, en la resistencia misma, en las marchas, en los mítines, en el proceso de trabajo, en las aulas, en las escuelas, en las fábricas, en los ejidos, en los campos, ahí donde está la conflictividad. en el actual periodo de lucha social y de clases, nosotros hablamos de trabajo entre las masas en los siguientes sentidos. Voy a enumerarlos, pero el número no significa que lo primero es lo más importante. No, simplemente así. Primero, uno, número uno, la agitación, la propaganda y la organización en el seno del sector políticamente activo del pueblo. ¿Qué entendemos por agitación? La expresión oral, el mítin, el hablar en las asambleas, el hablar con la gente. ¿Qué entendemos por propaganda? El mensaje escrito, el libro, el manifiesto, el volante y la organización. Ya una vez expliqué la diferencia entre organización y organicidad. Espero que se recuerde si no lo podíamos ver. hacia el pueblo en su conjunto a nivel nacional, local, a nivel local, puntual, municipal, muy local, nacional e internacional. nosotros hacemos agitación, propaganda, y organización internacional también. Esa labor se funda en nuestro sistemático y científico estudio, científico, fíjense, en ciencia, estudio, caracterización, conversión de estas caracterizaciones en explicaciones, en explicaciones sobre los conflictos entre el pueblo y el poder, sobre las políticas públicas del Estado, de los gobiernos, sobre las experiencias nacionales y mundiales de la lucha de los pueblos. Todo lo cual se lleva en esos tres niveles lengualizado en el propio lenguaje de cada destacamento dinamizado. Repito, lengualizado en el propio lenguaje de cada destacamento movilizado, movilizado. Aquí está el concepto lengualizar. Nosotros no sé si atentamos a la real lengua española, pero lengualizar, bueno, otros es poner, poner el texto en el entendimiento de la gente sin rebajar, nunca, nunca rebajar, nunca bajarnos al nivel, sino cómo capta lo que necesita captar, no lo que puede captar, lo que necesita, lo que por la experiencia mundial, por la ciencia, nosotros llegamos a construir la posibilidad, la probabilidad, la viabilidad, de que eso es lo que se necesita para una revolución, para una revolución. Aquí, si tuviéramos tiempo de tratar el tema de teoría de la revolución, veríamos lo que entendemos por la teoría plan y la teoría proceso, eso es tema para alguna vez que nos volvamos a encontrar. Nuestro trabajo entre las masas incluye una lucha ideológica, y si Jaime Fuerte va a especializarse a trabajar en esto, perfecto, perfecto, incluye una lucha ideológica contra la ideología burguesa concreta, pero también contra la ideología de los revolucionarios cooptados por el poder, pero también incluye la ideología como formación ideológica de los dirigentes del pueblo, aquí hay otra categoría de dirigentes del pueblo, y en el seno mismo de nuestro colectivo, una lucha ideológica entre nosotros y nosotras también. Fundamos nuestro trabajo entre las masas teniendo presente los siguientes supuestos. Uno, en nuestro colectivo no aceptamos que exista una clase o existe una fuerza social destinada, subrayo, destinada religiosamente destinada a desempeñarse como la vanguardia del proceso liberador. Rechazamos la idea sobre la misión histórica del proletariado, no la asumimos. Decimos que la fuerza revolucionaria no nace, se construye. el proletariado en su conjunto o alguno de sus destacamentos, los trabajadores en su conjunto o alguno de sus destacamentos, algún sector del pueblo oprimido y explotado, se desempeñará en un momento preciso como la avanzada política y arrastrará al resto de las fuerzas populares como resultado de sus circunstancias históricas y como resultado de la labor de los revolucionarios. Pero esa posibilidad de estar al frente, en la vanguardia, como se dice, no es eterna. Puede jugarlo en un momento determinado y luego otro destacamento pasar a ocupar ese papel. Es dialéctico. Punto dos, asumimos que los conflictos de clase nacen, se forman en el terreno de las relaciones de producción capitalista. Ahí nacen, ahí están las contradicciones, en la producción de la vida a la manera capitalista. Pero se resuelven, esos conflictos se dirimen en el terreno político, es decir, en el campo de la conducción, en el campo de la dirección de la producción de la vida, se solventan en el terreno político revolucionario. ¿Quién, cómo, con qué formas dirige la educación, la producción de la vida culinaria, la producción de la vida de salubridad, la producción de la vida, transporte, etcétera, etcétera. Ahí se dirime, pero nacen en el conjunto de la producción de capitalista de la vida. De la experiencia teórica y política práctica de Lenin, y en particular recomendamos la lectura del libro de Lenin, ¿Qué hacer? Claro, tomando en cuenta que fue escrito por allá en 1902, 1903, si no me equivoco, frente a problemas específicos. Ahí no hay recetas, no es la Biblia, eso da solo claves, claves, usar lo que él decía, él decía de Marx, solo da claves para uno mismo construir las propuestas. De la experiencia entonces, en particular de Lenin, de los bolcheviques, de la revolución rusa, sobre todo antes del proceso stalinista, tomamos la idea de que la clase obrera, los trabajadores, ofrecen un doble carácter, un doble carácter. Aquí se expresa esa gran teoría de Marx sobre el doble carácter de lo social, el doble carácter de lo humano, todo lo humano tiene un doble carácter, es histórico y natural. Por un lado, los trabajadores concretos, la clase obrera concreta, es, tiene un aspecto que expresa, realiza lo que Marx llama el ser de clase, el ser social, el ser económico, el ser objetivo de la clase. El proletariado de los trabajadores, como, comillas, cito, clase constitutiva de la sociedad burguesa, como agente de la producción capitalista, o sea, como objeto del proceso económico capitalista, o sea, como capital variable, es un aspecto de los trabajadores, de la clase obrera, es el ser de clase. Nosotros, al vender nuestra fuerza de trabajo, convertimos nuestra energía en capital variable, nos hacemos capital, somos parte del proceso de producción de plus variable. Ese es nuestro aspecto objetivo. el ser de clase. Ese es un aspecto, un lado. Por otro lado, los trabajadores, la clase obrera, comillas, en tanto ocupa un lugar definido en el conjunto de la dinámica y la conflictividad social, y la conflictividad social, se define como sujeto, no como objeto del proceso económico capitalista, sino sujeto del proceso histórico, que expresa que expresa lo que Mar denomina el ser político de clase. El ser político de clase. No el ser objetivo, material, sino el ser político de clase. Es decir, ustedes, nosotros, los trabajadores, el pueblo, vivimos en esta conflictividad. no estamos en Marte, estamos en la tierra con todos sus problemas, sus conflictos, sus choques, vivimos eso, y por lo tanto, forjamos sentimientos, forjamos opiniones, etcétera, y ahí estamos ya teniendo el lado subjetivo, subjetivo. Empezamos ya potencialmente a ser sujetos del proceso histórico. Entonces, somos objeto y sujetos. Objeto en tanto que al vender nuestra fuerza de trabajo, al contratarnos bien al Estado, bien a un patrón, nos convertimos en capital variable. Esto es importantísimo entenderlo. Punto tres. Este doble carácter, sostiene Lenin, permite la conformación, fíjense bien, de dos estados del pensamiento, dos pensamientos, dos estados de la comprensión obrera, de la comprensión del pueblo, la comprensión del trabajador, y dos formas de organización que corresponden a esa doble comprensión. y también dos formas de expresar su conflicto con la burguesía. Es decir, pensar como capital variable o pensar como revolucionario. Entender, entender a la manera de un trabajador dominado o entender la vida, nuestra vida, el país, el mundo de manera liberada. Y naturalmente eso se expresa en una forma de organización gremial o en una forma de organización revolucionaria. Es decir, eso tiene una base objetiva material. no es invento de Marx, de Lenin, de Trotsky, de Fidel. El construir una comprensión, un pensamiento y una organización diferente a la gremial. Diferente a la gremial. Los bolcheviques crearon el partido obrero socialdemócrata ruso en su variante bolchevique. Fidel creó el movimiento 26 de julio. Pero en Rusia había sindicatos, había gremios, había cooperativas, había asociaciones, cajas. En Cuba había también sindicatos, etc. La forma sindicato era una forma y la forma movimiento 126 de julio era otra forma de los mismos trabajadores que habían avanzado a una situación distinta, no por obra divina, sino por su condicionalidad material y subjetiva. Punto cuatro, la clase obrera concreta, concreta, no la pensara. los trabajadores en general por sí solos permanecen prisioneros de las relaciones de producción burguesas que les condicionan. Comillas, viven abrumados por su trabajo, por su ubicación como objeto del proceso económico. Cierro comillas son y proceden directa y espontáneamente como capital variable. Al trabajar en una escuela, siendo contratados por el Estado, si es educación pública, o al ser contratados por un empresario, si es educación privada, ustedes venden su fuerza de trabajo, reciben un salario, y por lo tanto se convierten en capital, entran al proceso de producción de plusvalía, y como capital variable, actúan sobre el capital constante, las herramientas, los salones, etcétera, etcétera. Por ello, de manera espontánea, el obrero, el trabajador, el maestro, se acomoda al sistema, no se distingue, sino que se asimila a él, es decir, no es que seamos tontas o tontos, sino porque esa situación objetiva de tener que vender nuestra fuerza de trabajo, porque fuimos históricamente despojados de alguna propiedad de medio fundamental de producción, y solo nos quedó la fuerza de trabajo que tuvimos que vender para vivir objetivamente se nos se nos impuso el ser capital variable, estar dentro del sistema. Quinto, cuando la clase obrera concreta, cuando los trabajadores concretos, los maestros concretos se encabronan, se irritan, no se enojan con todo el sistema, no se enojan con toda la clase, con todo el poder, sino con la representación particular que tienen frente, con la representación particular que se les aparece al que creen el verdadero y único culpable, el patrón, el funcionario, la secretaría de estado, el cacique, el paramilitar, es decir, no el sistema en su conjunto, no el poder en su conjunto, y por lo tanto, así manifiesta su descontento por medio de las resistencias dentro del cuadro mismo, dentro del campo mismo de la sociedad capital, es decir, hay un campo preferente que la burguesía históricamente nos lanza, nos impone, que tiene una condicionalidad objetiva, necesitamos hacer grandes esfuerzos para salirnos de ese campo y construir otro campo alternativo preferente de acción, en consecuencia, afirma Lenin, aquí todo es una idea de Lenin, nosotros nos las hemos robado de Lenin, somos unos ladrones de Lenin, y de Marcia entonces, pero lo hacemos, como clave, tomándolas como claves para con nuestra propia cabeza, con nuestra propia responsabilidad, responder aquí y ahora de los problemas nuestros de la revolución en México, en consecuencia, afirma Lenin, la resistencia, fíjense bien, la resistencia son política burguesa del pueblo, fíjense nomás, fíjense nomás, son política burguesa del pueblo, cuando los maestros solo resisten que tanto aumento de salario, que una promoción tal, que vacaciones, etcétera, están llevando a cabo una política burguesa, y esto no es ofensivo, es la realidad social y política, que conviene tener mucha claridad sobre él, sé cuál sea la profundidad, la radicalidad, ese grito, si de este puño, si se ve, y queman, y destruyen, y ustedes en un tiempo peloneaban, recuerdo que esos que hoy son los paramilitares, peloneaban a los funcionarios, los agarraban y les cortaban el pelo, los desnudaban, etcétera, ¿no? Así, o a veces el movimiento de mujeres pintarrajea, destruye cosas, ¿no? Independientemente del grado de ejercicio de la fuerza popular, o independientemente del tiempo de duración, una resistencia magisterial, una resistencia a mujeres, una resistencia de indígenas, una resistencia de jóvenes, una resistencia de lésbico-gays, una resistencia de comerciantes, cualquier resistencia actúa como política burguesa, actúa envuelta, comillas, envuelta en las relaciones de producción burguesas. Duele aceptarlo porque tenemos conciencia, pero así es la realidad. Los maestros o los trabajadores en general, cuando las mujeres se movilizan por sus demandas, los trabajadores por aumento de salario, fíjense bien, por aumento, cuando ustedes maestros luchan por aumento de salario, de salario, están actuando en el proceso de producción capitalista. No se están saliendo tanto porque buscan revalorar al capital variable, o sea, mejorar las condiciones de la venta de su fuerza de trabajo, de la mercancía adquirida por el empresario o por el Estado y convertida en capital variable. Es decir, cuando ustedes luchan por aumento de salario, están luchando para mejorar el capital variable. Fíjense bien, mejorar el capital variable, hacerlo más eficiente el capital variable, tener mejores condiciones para ser más productivos. No se salen del campo que pone la burguesía. pero también porque actúan dentro de las relaciones mercantiles de la oferta y la demanda. Están dentro de las relaciones de oferta y demanda mercantiles. Que la inflación, que una serie de cosas. Igual ocurre con las resistencias campesinas cuando en una sociedad capitalista subrapitalista los campesinos pugnan por mejores precios de garantía para sus cosechas o por tierra o agua operan dentro de las relaciones de distribución y de consumo capitalista. En las resistencias indígenas campesinas comunitarias, en las resistencias en el capitalismo subrayo, en el capitalismo, en defensa del territorio, los campesinos indígenas no superan un cierto particularismo y frecuentemente operan como objeto del proceso industrial peleando casi siempre con mucha bravura por un determinado uso de recursos naturales. Sin asumir el, comillas, deber histórico universal de luchar por liberar a la humanidad toda de la opresión del capitalismo. No, se encierran en el campo de intereses estrechamente corporativos, limitándose a preocupaciones con miras a mejorar la situación de su comunidad particular o de las comunidades de tal o cual región. También las resistencias electorales son parciales, no engloban al conjunto las relaciones sociales con perspectiva liberadora integral, integral. Punto 6. Por ser peleas en el campo del capitalismo, ninguna resistencia la campesina, la indígena campesina, la magisterial, la electoral, etcétera, por sí misma logra formular y expresar un proyecto, un programa revolucionario. Las resistencias no son fundamento estratégico del movimiento revolucionario. las resistencias conducen al inmediatismo, a una política corporativa y parcial, conducen a la integración y al enchufe al régimen dominante. Punto 7. Fíjese bien, es no sólo falsa, falsa, falsísima, sino altamente perjudicial, altamente dañina, la idea de que la resistencia del pueblo de forma gradual ellas mismas se convertirán en lucha revolucionaria. Eso es mentira. Pueden desarrollarse hasta hacerse acción política, pero siempre por sí mismas política burguesa, política burguesa. Es incorrecta la tesis según la cual el trabajo de los revolucionarios consiste en comillas, imprimir a las resistencias un carácter político revolucionario. Con ello se rebaja la acción revolucionaria a un nivel sectorial, economicista, parcial, corporativo, etcétera, etcétera. Punto 8. Se subordina a la política y a la ideología burguesa quien actúa diciendo que a la gente hay que darle comida, hay que darle resultados, hay que satisfacerle en algo, hay que darle varillas, hay que darle en fin, una despensa, proyectos, programas de solución, becas, aumento en las pensiones, hay que darle, hay que darle, hay que ofrecerle algo. Subordina a la política y la ideología burguesa quien en la acción por sus demandas más sentidas, ¿sí? O a partir de logros parciales, la gente sola, sola, el pueblo solo, los trabajadores solos harán su experiencia revolucionaria, lograrán conocer al enemigo y pasarán solos a la lucha revolucionaria. Con esas acciones de darle algo, que hay que darle algo, se practica una política de complicidad con el régimen. Y vean a la cuarta T, vean al gobierno, típica acción burguesa priista. Nueve, las resistencias desempeñan una doble función y un papel específico. Ya dijimos, son benditas, son la mera neta. Hay que conocer, pero con esas limitaciones, son política burguesa de por sí. Hay que conocer la naturaleza profunda y las resistencias no para despreciarlas, no para ningunearlas, no para no actuar en ellas, pero sí para ubicarlas correctamente. Tiene una doble función. Por un lado, las resistencias son la primera fase de la acción y la organización de los trabajadores y los oprimidos. Ahí está la primera fase. ahí está el primer terreno, el primer terreno. No andar en las nubes, no andar en el rollo, sino andar ahí, en esa primera fase, la resistencia, pero conociéndolas, no haciéndose ilusiones burguesas. Eso por un lado. Y por otro, comillas, en el sentido práctico, pueden servir de auxiliar o de abrevadero de la acción revolucionaria. en ellas abrevamos, en ellas se abreva para, negándolas, emerger positivamente como lucha revolucionaria. Es una doble función. Esta doble posibilidad es, es, y puede ser válida a condición de que no se, comillas, se las convierta, se les erija, dice Lenin, el fundamento estratégico del movimiento revolucionario. Como está procediendo el movimiento magisterial ahorita, como está procediendo el movimiento indígena campesino, como está procediendo hoy el movimiento de mujeres en general, en general, no puede ser fundamento estratégico el movimiento revolucionario. Diez, cuando las resistencias son superadas, son superadas, augebu, transustanciadas, superadas por la lucha revolucionaria, tiene lugar el paso histórico más importante de las acciones de los trabajadores. Estos se hacen revolucionarios. por cuatro razones. Primera razón, logran organizarse de forma autodeterminada, no dependen de la forma organizacional que les da el capital, sindicato, etcétera, no, sino una organización contraria a esa organización campo que les da la burguesía. Dos, cuando logran forjar su propia ideología, su propia ideología, su propia comprensión, sus propias ideas de su vida, de su papel, de sus enemigos, etcétera. Tres, cuando forjan el sentimiento cuando forjan la voluntad, el deseo, la creencia de dirigir su vida por sí mismos sin determinación ajena. Cuatro, cuando logran construir una identidad de ruptura, una identidad de transformación de raíz, una identidad de revolucionamiento. punto once, en el nivel de lucha revolucionaria, los trabajadores y los oprimidos, los maestros, las maestras, los obreros, los campesinos, los indígenas, los jóvenes, los lésbicos, gays, etcétera, forjan rasgos como los siguientes. a, una mínima definición de su propio proyecto integral de vida, un horizonte, un deseo de estar en relaciones humanas de existencia, un proyecto de vida auténticamente humana dividida en autodeterminación. b, un mínimo nivel teórico que aporta una noción básica sobre, comillas, el conjunto y la totalidad del movimiento histórico, como lo dijo Marx en el libro manifiesto del Partido Comunista. Un nivel teórico, no necesariamente toda la complejidad teórica que nosotros podemos tener, sino explicaciones de fondo, interpretaciones de fondo sobre los problemas de fondo. Punto C, cuando han superado los objetivos particulares, en el colectivo decimos que no hacemos trabajo obrero, nosotros no hacemos trabajo campesino, nosotros no hacemos trabajo indígena, no hacemos trabajo femenil, no hacemos trabajo juvenil, no hacemos trabajo electoral, nosotros hacemos trabajo revolucionario entre los obreros, hacemos trabajo revolucionario entre los campesinos, hacemos trabajo revolucionario entre los indígenas. Hacemos trabajo revolucionario en el espacio político electoral. Hacemos trabajo revolucionario con las mujeres, con los estudiantes, con los lébricos gays, etcétera, etcétera. No hacemos trabajo electoral ni madres. No hacemos trabajo campesino. No hacemos trabajo obrero. No hacemos trabajo femenino. Hacemos trabajo revolucionario en esos destacamentos. Con Lenin decimos que la lucha revolucionaria comillas, no es un tipo especial de lucha de algún sector del pueblo. Es una lucha universal. Universal. Aborda, siguen las comillas, las relaciones del conjunto de las clases y sectores explotados y oprimidos, excluidos y discriminados por la burguesía. En el colectivo hacemos nuestra la tesis de Lenin de que, fíjense bien, comillas, todo grupo o clase social, todo sector de pueblo que define su acción por referencia a sí mismo, aunque fuese el más explotado, contribuye, dice Lenin ineluctablemente a chaleco al funcionamiento de la estructura dominante. Es decir, en el momento en que en que el magisterio define su acción por referencia a la educación solamente, a los problemas del magisterio, indefectiblemente está contribuyendo al funcionamiento de la estructura burguesa. cuando los indígenas están haciendo acción referidos a lo indígena, las mujeres a la cuestión de mujer, a los lésbicos gay, a su propia situación lésbico gay, a los jóvenes solo a su ser de joven, están contribuyendo, contribuyendo al funcionamiento de la estructura capitalista burguesa. Hay que tener una postura universal, holística, sistémica, revolucionaria, anticapitalista. Punto D. Cuando tienen claridad sobre las condiciones de la victoria, no del triunfo, hacemos diferencia entre victoria y triunfo. Tienen claridad sobre las condiciones de la victoria frente al poder, frente a las condiciones que se resumen, frente a las condiciones del poder, del sistema. Estas condiciones se resumen en una palabra, revolución, revolución, como la única salida, no reformas, cambios de formas, no acción gestionaria, solo revolución. La revolución es la única solución a los problemas fundamentales y hasta secundarios. Punto D. Punto D. Cuando tienen conciencia de su papel, de su potencia revolucionaria, de lo que deben y pueden lograr con sus acciones, cuando tienen conciencia histórica, entienden que lo que quieren solo se consigue con la lucha, no impedirlo al causante de sus agravios y sus miserias. Cuando un sector le pide castigo al gobierno, al Estado, al que lo mató a un camarada, atacó, etcétera, que castigue a tal, que está actuando burguesamente. Burguesamente. Punto F. Cuando han contribuido, cuando han construido, más bien, cuando han construido una voluntad, una decisión, una querencia, sentimientos colectivos de combate, que supera miedos, inseguridades, el conformismo, que supera la resignación, la docilidad, la mansedumbre, que supera eso que muchos, y estoy seguro que aquí también, ¿sí? Pues no, yo no me meto en esas cosas, yo prefiero verla, el juego de fútbol, prefiero irme a las chelas, prefiero jugar dominó, prefiero irme con tal, etcétera. Se supera eso, y se adquiere una voluntad colectiva, colectiva, de combate. Punto G. Se orientan por diseño de líneas de combate, es decir, cuando construyen, junto con los revolucionarios, se hacen revolucionarios, estrategia, línea política de periodo y táctica, categorías que hay necesidad de aclarar y que en su momento, si alguna vez nos volvemos a encontrar, podíamos tratar. Punto H. Rompen con la integración y la asimilación al sistema y operan desde una exterioridad. Se hacen fuerza revolucionaria exterior al sistema capitalista. y este concepto de exterioridad es necesario comprenderlo muy bien, porque dialécticamente actuamos en la interioridad de las resistencias, pero desde la exterioridad del sistema capitalista. en resumen, la conciencia histórica, la articulación de las acciones de todos los explotados y oprimidos, la comprensión de los mecanismos de la explotación y la opresión y de la evolución civilizatoria, eso es muy importante, la evolución civilizatoria, el desentrañe, permítase esta palabra, el desentrañe de las complejidades del poder, de la enajenación, la definición de los medios para acabar con la dominación y el mandurgues, la diferenciación de las necesidades fundamentales de las necesidades secundarias, la ubicación del blanco enemigo y todos los componentes de la lucha revolucionaria solo pueden forjarse relativamente desde fuera de las resistencias, actuando en ellas, fíjense bien la dialéctica, desde la aprehensión con H en medio, desde la explicación, desde la interpretación y la construcción de una caracterización científica, científica, revolucionaria, de las complejas relaciones y estructuras del poder del capital, en una palabra, desde una dirección revolucionaria. cuando pasen a eso, habrá nacido del maestro un combatiente revolucionario, habrá nacido de la mujer una combatiente revolucionaria, habrá nacido el campesino un combatiente revolucionario, se habrá forjado un indígena revolucionario, un joven combatiente revolucionario, necesitamos hacernos combatientes por la revolución. Son las nueve quince, pasamos a la tarea, insisto, insisto, por equipos, por equipos, tienen de aquí hasta las once, un poquito antes de las once para que resolvamos lo que quedó pendiente, la tarea. Equipo dos, listo. Por equipos, entonces, adelante, dice nota, equipos, 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 ¿quién dice yo? Equipos. Equipo dos. Equipo dos, adelante, equipo dos. Muy bien, trabajamos el tema conforme a un cuadro que abarca cinco aspectos y por ese también fuimos pasando los diversos partidos, cuatro que fueron los que nos indicaron. Empezamos entonces la forma en que pudo quedar el trabajo y que ponemos a criterio del grupo en general es un tamiz de un aspecto que va a pasar por los cuatro partidos y posteriormente otro aspecto que va a pasar por los mismos cuatro partidos. en fin, empiezo a leer por favor una disculpa voy por mis lentes empiezo a leer si se escucha en el caso de Morena los principios de Morena el partido se declara incluyente pacifista fraterno solidario libre soberano independiente y se propone mantener la ley laicidad de impulsar el cambio verdadero con valores democráticos y humanistas consciente crítico generoso pluricultural y biodiverso en el caso del PAN los principios que mantiene de acuerdo a sus programas porque la base de este análisis son los programas de cada uno es solidaridad y subsidiariedad en el caso del PRI dice sustentarse en los principios ideológicos de la revolución mexicana que plantea como postulados fundamentales el nacionalismo las libertades la democracia y la justicia social con base en ellos el partido promueve el ejercicio del poder hacia el desarrollo económico político social y cultural de México sostiene una tendencia ideológica que lo vincula a la corriente social demócrata de los partidos políticos contemporáneos en el caso del PRD el PRD suscribe una ética política democracia transparencia y rendición de cuentas derechos humanos y diversidad sexual no sé si alguno de los compañeros quiera seguir con el siguiente con la con la categoría que continúa yo sigo Carlos Morena en ideología promueve la revolución de las conciencias hacia un pensamiento crítico solidario sustentado en la cultura de nuestro pueblo en su vocación de trabajo y en su generosidad dos practica una ética política que pretende la paz la sustentabilidad en el bien común en el respeto como esencia del cambio democrático tres evita la corrupción el despendio del gobierno pues ofende al pueblo al pueblo recuperar el principio constitucional de soberanía cuatro mantener la independencia y el estado laico y la autodeterminación autodeterminación pasamos al al pan se le pone ahí nazifascista la ideología del pan es un es creado por Manuel Gómez Morín nace en la derecha religiosa con los ideales de la democracia cristiana el humanismo cristiano y la conservación social neoliberal el PRI sus principios ideológicos de la revolución mexicana que plantean como postulados fundamentales el nacionalismo las libertades la democracia y la justicia social el centralismo al inicio de su constitución como PNR y corporativismo preparativismo después de su de su modificación segunda modificación que es el partido revolucionario mexicano y al final la tecnocracia y neoliberalismo con el PRI actual que es el que está ahorita en la actualidad el PRD izquierda social social demócrata colaboracionista de clases lucha por el gobierno y el poder del estado y es nada más un compañero va a seguir con el otro tema adelante José está bien gracias bien es la siguiente propuesta económica de los cuatro partidos la propuesta económica de Morena es el partido que se propone resistir las reformas neoliberales dos transformar el modelo de desarrollo por uno que frene si se escucha porque tengo mala señal adelante si se escucha frene la decadencia garantice el bienestar y la felicidad imparta nueva vialidad a la nación preserve y restaure los recursos naturales y mejor el medio ambiente tres impulsar el desarrollo a través de la iniciativa privada y social cuatro fomentar una economía productiva no especulativa para que haya industrias consumo mercado y crecimiento y distribución equitativa de la riqueza y bienestar creciente cinco un modelo en donde el estado asuma la responsabilidad de no lo alcanzo a ver ya se puede subir ándale gracias distribución equitativa de la riqueza bienestar creciente un modelo en donde el estado asuma la responsabilidad de conducir el desarrollo sin injerencia externa el siguiente partido es el pan la propuesta económica del pan es combate total a la corrupción crecimiento justo y duradero justicia derechos y convivencia nacional bienestar seguridad social universal y formación para la prosperidad y construir la nación sustentable la propuesta económica del PRI ellos pretenden recuperar los 109 fideicomisos apenas desaparecidos por los legisladores de morena reformular el pacto fiscal para que cambie la forma de asignación de recursos a las entidades impulsar una ley de recuperación económica cuatro promover medidas de emergencia a nivel nacional para proteger las micro pequeñas y medianas empresas cinco critican al gobierno de evitar la deficiencia el déficit a cambio de aumentar la inversión productiva y la propuesta económica del PRD consiste en la economía justa y equitativa dos refrenda la propiedad y dominio para la nación de los hidrocarburos tres la recuperación de bienes fundamentales que garanticen nuestra soberanía cuatro se opone a todo tipo de privatización me continúa otro compañero perfecto hay otro aspecto Rosalinda compañera nos puede ayudar en esto si claro por favor ponga usted la diapositiva es la de política exterior si adelante ok muy bien entonces dice respecto de Morena es que tengo aquí las caritas de ustedes las movemos para poder leer ahora sí respecto de Morena cooperación para el desarrollo en los temas de crecimiento económico y la generación de empleos para enfrentar las causas que originan el fenómeno migratorio ojo el término desarrollo aquí es muy importante dos reconstruir la política hacia otras naciones promoviendo la descolonización y la igualdad soberana entre los estados la no intervención y la solución pacífica de controversias la solidaridad entre pueblos también aquí el proceso de descolonización yo me imagino que lo toman de Düssel y es interesante tres igualdad soberana entre los estados la no intervención y la solución pacífica de controversias la solidaridad entre pueblos defendiendo a los migrantes luchar porque se cumplan a ver porque se cumplan a ver si puedo mover esto ay Dios quiero subir la diapositiva maestro pero no no tengo el control ajá ok gracias muy bien luchar porque se cumplan los tratados internacionales de favor maestro si puedes subir un poquito la diapositiva porque ya me atoré ahí es todo ahí está ok muy bien bien falta de todas formas luchar porque se cumplan los tratados internacionales en materia de derechos humanos y civiles logro ver acá ok perfecto y ahora vamos a ok en el caso del pan el pan la propuesta política exterior del pan es republicanismo básico cumplimiento al mandato constitucional diplomacia pública protección de nuestros con nacionales no al muro fronterizo procesos transparentes en el caso del telecán migración no puede haber doble discurso no sé si hasta ahí lleguen porque hasta ahí da la diapositiva en el pri fortalecer la presencia de México en el exterior ampliar la cooperación internacional a fin de contribuir al logro de objetivos de desarrollo interior promover el valor de México en el mundo para que se conozca nuestra cultura las inversiones en el sector energético la liberalización económica ahí está me pasé ok a ver la liberalización la liberalización económica y otra vez no veo que más la liberación económica y la apertura de mercados cierra continuamos prd uno la autodeterminación de los pueblos la no intervención la igualdad jurídica de los estados la cooperación para el desarrollo y la soberanía nacional el principio de independencia del pueblo tomar a sus tomar sus propias decisiones relaciones internacionales en la amplia solidaridad el intercambio justo solidario y se me hace favor de leer maestro equitativo y leo el cuatro democratización de los organismos internacionales ahí termina la cuestión de la política exterior de cada uno de estos cuatro partidos gracias compañera Rosalinda y vamos a continuar yo expongo la política social de cada uno de estos partidos en cuanto a Morena se plantea el respeto a los derechos humanos seguridad tranquilidad y paz social con un gobierno del pueblo y para el pueblo dos una moral basada en la solidaridad el apoyo mutuo el respeto a la diversidad religiosa étnica cultural sexual que promueva el respeto a los derechos humanos tres derecho a la no discriminación el derecho a la no integridad cultural derecho a la integridad cultural los derechos de propiedad uso control y acceso a las tierras el derecho al desarrollo y bienestar social cuatro promover las garantías individuales los derechos colectivos económicos sociales y culturales y los derechos colectivos cinco reconocimiento de los derechos plenos a las mujeres eso es lo que plantea como política social morena en cuanto al PAN en cuanto al PAN pero como yo la quiero me voy a comentar por favor Alfonso Alfonso cierre su micrófono el PAN plantea lo siguiente pensamos en México por un dos por un desarrollo humano sustentable para México tres oportunidades para las personas cuatro fortalecimiento a nuestras comunidades cinco nación que queremos en cuanto al PRI la política social tiene como prioridad romper la inercia de la pobreza extrema y las condiciones de exclusión social vinculando las políticas económicas y las decisiones de gobierno con el objetivo de promover un crecimiento incluyente que garantice igualdad en el acceso a las oportunidades de desarrollo para las mayorías finalmente el PRD se plantea acá la democracia social y el liberalismo y el federalismo perdón otro aspecto la igualdad de género el respeto a los derechos de la diversidad sexual e identidad de género promover un nuevo pacto fiscal y establecer la segunda vuelta electoral este es el aspecto que en términos generales quizás faltó sintetizar como conclusión más precisa de cada uno de estos aspectos pero en términos generales como vemos muchos planteamientos son invidiables pero 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 es una cosa del discurso pero realmente como es que en términos reales se están llevando a cabo y justamente aquí como lo acaba de exponer el doctor Armando Martínez en cuanto a que se refiere a las resistencias esto ni siquiera es resistencia por lo tanto ayudan de manera más permanente y directa al fortalecimiento en este caso del sistema productivo capitalista en Zumba personalmente yo le agregué esto palabras palabras bla 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 punto gracias compañeros bueno gracias compañera gracias maestro perdón antes una cuestión de los cuatro partidos de la exposición de cuatro partidos únicamente en tanto se trata de una comparación quiero resaltar que efectivamente el PAN tiene una perspectiva completamente liberal Morena y el PRI se asemejan en la cuestión del desarrollo Morena nunca se declara abiertamente dispuesto al desarrollo pero lo impulsa y lo promueve e incluso con timidez lo maneja en uno de sus programas y el PRD lo que encuentro en el PRD y lo digo porque es la primera manifestación partidista de una oposición es una secuencia de pegotes eso es lo que yo observé ahora sí muchas gracias muchas gracias al equipo dos comento así muy rápidamente me hubiera gustado que que sobre todo analizaran caracterizaran estos puntos y no solo leyeran han hecho ya un trabajo importante ubicar pero ahora se trataría de caracterizar de ver hay cosas por ejemplo el PRI o el PRD realmente son socialdemócratas ¿qué es lo socialdemócrata? incluso a veces alguien dice que Andrés Manuel es un socialdemócrata que Morena es un partido socialdemócrata había que problematizar eso o en el caso por ejemplo bueno el doctor Aurelio nos al final palabras 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 bla 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 se puede hacer chala chala como dicen me hubiera gustado que hubiera analizado analizado que hubiera el equipo analizado y en función de los hechos por ejemplo promueve la laicidad realmente el gobierno la cuarta T etc no porque nosotros reivindiquemos la laicidad juarista nosotros tenemos otra idea de lo que es la cuestión de los valores y todo eso la iglesia la religión tenemos otra idea no la laicidad juarista pero bueno el gobierno de la cuarta T Morena se pronuncia juarista y defensor de la laicidad etc realmente están promoviendo la laicidad o que entiende Morena por autodeterminación esas cuestiones me parecerían importantes de las tratadas pero ya tienen el avance y espero que se apoyen también para la tarea siguiente que viene para la otra semana que otro equipo equipo adelante cuál equipo se nota equipo uno no terminó pero si tenemos avances equipo uno adelante ok si quieren comienzo yo compañeros con el con el PAN con el Partido Acción Nacional ok ya está en la primera diapositiva entonces este el PRI comienza en este primer apartado estamos hablando de se habló de lo que es el programa exponer los programas de cada partido político pero este es importante contextualizar este devenir ideológico que se construyó con este partido a lo largo de los años que aunque ya se había comentado anteriormente es importante recalcar sobre todo de cuando estamos hablando de las reflexiones del poder en México entonces antes de hablar del programa queremos comentar que es un partido que nace del autoritarismo tras el asesinato de Álvaro Obregón con Plutarco Elías Calles en 1929 entonces ya desde ahí traía traía una característica de de este control dominio y mando y abraza los ideales de la revolución mexicana con el propósito de de calar a las líderes o fuerzas que habían quedado de estas ideas revolucionarias de del 17 y entonces este pues comentamos nuevamente surge como partido nacional revolucionario en 1929 luego partido de la revolución mexicana 1938 y en 1946 como partido revolucionario institucional allí ya lleva una ideología impregnada nacionalista con los colores que que simbolizan los colores de la bandera verde blanco y rojo y se denomina con una ideología de centro derecha nacionalista constitucionalista de abarcar en lo posible las clases sociales tanto altas como medias y bajas y la política se determina por el presidente en turno de de cada sexenio fue caracterizada es importante por Vargas Llosa a lo mejor uno de sus aciertos de él de caracterizarla como una dictadura perfecta de su periodo de gobierno desde 1929 hasta el año 2000 por 71 años posteriormente del 2012 al 2018 pero sabemos que con los otros partidos alternados en el poder del pan del año 1900 del año 2000 al 2012 y luego ahorita del año 2018 al 2024 pues únicamente estamos hablando de un camuflaje donde sigue todavía impregnada esa ideología o esa cultura de carácter priista pues también otra categoría que es importante destacar es su cultura cómo se ha venido esta cultura primero como partido institucional de gobierno y luego ahora como partido en el gobierno de morena cómo se da una combinación de ese corporativismo y cooptación cooptación que tiene que ver con la violencia primero como partido en el poder con la represión con la opresión con los fraudes electorales marca antecedentes del año de 1940 del año 1952 de los estudiantes con Platelolco en 1968 y con el último conflicto del de 1988 y se habla de los principios de los principios ideológicos de este partido que son libertades y derechos humanos democracia no sé si me permitirá el maestro regresar la diapositiva el maestro Antonio democracia estado justicia social economía transparencia y rendición de cuentas el programa de política o políticas públicas o políticas de gobierno maneja seis componentes el número uno tiene que ver con gobernabilidad democracia y ciudadanía efectiva el número dos es educación de calidad para construir una sociedad del conocimiento el número tres es una economía abierta con dinamismo en sus regiones el número cuatro es un méxico sin pobreza y con prosperidad para todas y todos el número cinco es seguridad pública eficaz y sistema de justicia eficiente y el número seis es méxico abierto al mundo con este programa de de gobierno o de políticas públicas estamos hablando de pues de un discurso que se ha ido modificando con a través de distintos camuflajes con el fin de perpetuarse en el poder cuando en todos sus años de gobierno no logró ese desarrollo que requería un país como el nuestro con con tanta potencial este económico con tantas componentes de desarrollo que se podían haber generado y que lo que pasó con todos estos discursos de políticas públicas este se desató lo que es la corrupción la cultura de la corrupción de la represión de la mala gestión económica sobre todo y pues que es una cultura de la que no nos hemos este salido sino que seguimos en esa misma en esa misma política de de los programas actuales hablábamos de los funcionarios de los secretarios de estado que solamente cambian de de un partido a otro de un color a otro podemos ver por ejemplo en este sentido el surgimiento del PRD como una izquierda de en el 1988 del PRI que se sale del PRI que es una izquierda que se caracterizaba ya dentro de ese mismo partido político pero este se siguen operando las mismas prácticas prácticamente cambiadas de nombre con el clientelismo actualmente con el paternalismo este que que no está bien estructurado para un una sincera orientación de transformación radical de este país también el PRI que se caracteriza por sus organizaciones como este primeramente hablamos de una de las más importantes que es la la CTM la Confederación de Trabajadores Mexicanos este cómo se institucionaliza el ejército con Lázaro Cárdenas organizaciones como la CNOP la CNC la misma sindicalismo en Pemex todas estas alianzas que le permitían continuar en el poder como como PRI como mismo partido político y pues su presencia de gobierno actualmente este maneja 71 diputados de 500 13 senadores de 128 4 gobernadores de 32 y 184 diputados locales de 1283 en los congresos estatales y pues el análisis que podemos decir es este como esta ideología a través de los años se ha perpetuado cuando se hablaba hace un momento de la caracterización de la ideología burguesa como se siguen estas prácticas actualmente camufladas y sirviendo al mismo sistema económico sirviendo a la misma política y camuflado en los partidos políticos el PAN por ejemplo este en alianza siempre en ese en ese en esa complicidad en esa complicidad con la ideología friista en los fraudes electorales en los acuerdos o en los pactos de que son partidos contrarios pero caminan juntos de morena pues de muchos de sus funcionarios salidos del PRI este particularmente lo podemos ver ahorita con gobernadores que fueron friistas y ahora se convierten en embajadores de del gobierno actual en otros del mundo y que pues realmente todos los demás partidos los dirigentes del PT los del PRD el ecologista movimiento ciudadano y y como estos partidos este realmente no se sabe distinguir en si una unos principios o una ideología que sea diferente uno de otro sino que siguen la misma política solamente como así han dicho la misma gata pero revolcada porque cambian por ejemplo en los principios de una manera morena justicia social y este y el PRI habla de una democracia pero si no la no la hubo o no la hay entonces este como esta esta forma de impregnar este ha sido tan subliminal que todavía seguimos impregnada de ella y que realmente no nos lleva pues no hablamos ni de una cuarta T ni de una quinta T sino que solamente se le hacen algunos ajustes o remedios caseros pero no está resolviendo pues la demanda actual de un país que esté saltando hacia hacia los desafíos actuales hacia lo que viene para las generaciones futuras que es este pues el don superior que es la vida humana pensando en que en un futuro haya movilizaciones masivas en el mundo porque ya se luche por pues ya no por sectores económicos o o de salarios sino luche ya por un don superior que es salvaguardar la vida humana ante estos desafíos entonces pues si hablamos de un PRI que está arraigado como cultura PRI en todos los partidos políticos y en todos los gobiernos y que no hay una diferenciación entonces ahí se se tiene que iniciar pues por por esa revolución ideológica primeramente de conciencia para saltar a una nueva este transformación de acuerdo a los desafíos actuales eso sería nuestra participación complementando al maestro Antonio y seguimos sería todo muchas gracias gracias adelante si gracias yo creo que es este fundamental aquí este resaltar la diferencia que lo comentábamos con maestro Jaime y en el equipo de distinguir entre el PRI como instituto político como partido pues y y el el priismo como como cultura política este si vemos aquí la presencia de gobierno del PRI pues se ha reducido a cuatro gobernadores de treinta y dos por ejemplo de a setenta y un diputados de quinientos o sea pareciera que el que el PRI este está en franca retirada en franco declive pero a lo mejor lo está como partido pero como el priismo como cultura política está más vivo que nunca está más vivo que nunca en el gobierno de la 4T para no irnos lejos pues es es decir el presidencialismo por ejemplo que es una de las características del 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 priismo como gobierno está más fortalecido hoy que nunca el 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 la figura del presidente que es el representante de uno de los tres poderes en en este en teoría iguales tiene un peso grandísimo o sea yo creo que si le preguntamos a la gente quien quien pesa más el el poder ejecutivo con obrador este el poder judicial con 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 su con con el presidente de la de la suprema corte este el 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 poder legislativo con los presidentes de cada una de las cámaras de senadores y diputados y la gente diría 80% más el el poder ejecutivo es decir el presidencialismo que es un rasgo de la cultura política del priismo como gobierno está hoy más presente que nunca este el papel del presidente como el 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 gran el gran el gran legislador es decir el que siempre manda las iniciativas que siempre pasan y que y que actualmente hasta se ha dado el lujo de decir el presidente y no le cambian ni una coma este que por lo menos eso a veces las las formas se cuidaban este hoy hoy es un rasgo distintivo de la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo eso es innegable y todo mundo lo capta no entonces en ese sentido la cultura política del priismo hoy está fortalecida lejos de estar este en en decadencia o en o en retiro está arraigándose con el gobierno de la 4T solo por mencionar un aspecto este no no eh redundaríamos más porque en realidad no llegamos al al producto final que como lo presentó el el equipo dos de de comparar a todos eh Carolina si avanzó por lo menos en 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 una en un comparativo entre entre morena y pri y le daríamos la palabra a ella por por respeto a al 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 esfuerzo que que hizo y que no llegó a permear a todo el equipo en en un en un trabajo único adelante con Carolina entonces hola muy buenos días permíteme que no puedo buenos días eh nosotros como estrategia de trabajo lo que decidimos hacer fue eh dividirnos cada uno de los partidos políticos trabajar con el partido político morena y vamos a hablar un poco sobre eh importante es el contexto cómo es que nace morena y hago un contraste con el programa del PRI pero no solamente eh me interesó contrastarlo con un partido nacional sino que también lo lo contrastó con un partido internacional que es el partido bueno es el peronismo o el partido justicialista de Argentina porque considero que la política eh específicamente priista no solo está en México sino también en gran parte de América Latina y eh llegó algunas conclusiones al final lo voy a hacer un poco rápido eh para poder escuchar a los demás compañeros como antecedente del partido político morena eh tiene un andar desde el dos mil seis hasta el nueve de julio del dos mil catorce cuando formalmente el INE le entrega su documentación que lo identifica como partido político en este andar se constituye primero como asociación civil eh después en el dos mil doce eh hace realizar una asamblea constituyente donde eh deciden convertirse en bueno dar este paso de asociación civil a a un partido político y en esta asamblea constitutiva determinan eh realizar todos los trabajos o documentación que requiera hacer este trámite el nueve de julio de dos mil catorce lo logra y participa en el dos mil quince en las primeras elecciones y posteriormente en el dos mil dieciocho se dice que es un partido joven eh yo no estoy tan segura de eso eh y que es el partido más joven que ha podido tener a a a un presidente de la república en el mundo pero sería cuestión de matizar que tan joven puede llegar a ser eh lo que se identifica en un principio es que es morena ellos en sus documentos básicos que son tres todos los partidos políticos por obligación tienen que presentar tres documentos que es su estatuto su declaración de principios o su programa de acción por eh la ley de partidos políticos esto lo regula y yo revisé lo que son la declaración de principios y el programa de acción mmm ellos se autodefinen como una organización política social y y cultural de hombres y mujeres libres que luchan por la transformación pacífica y democrática de México hay algunas particularidades que 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 pude identificar en estas eh definiciones de la organización que 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 tienen eh y definen a al partido desde una visión desde su programa eh presentan su proyecto político el proyecto de la sociedad el proyecto de vida de los mexicanos el proyecto de las mujeres que posteriormente tendría que ser interesante contrastar si este proyecto político que ellos ofertan a sus militantes termina siendo una realidad ya un proyecto político consolidado en un accionar eh gubernamental así lo que quiero decir es de si estos elementos valores ideales que pugnan o que establecen en el partido político más políticas públicas o decisiones de gobierno eso sería una cuestión interesante de revisar lo que más eh observé es que el campo semántico de Morena eh de es muy eh diverso pero se fundamenta en las grandes ideas de la democracia o sea estas grandes ideas de la democracia que es la dignidad la libertad individual y los principios eh de un gobierno con el consentimiento de los gobernados estas son las tres ideas que dan sentido tanto a los principios a la declaración de los principios como a su programa de acción y responden a la cultura política periodista que es lo que yo puedo concluir de manera personal porque la el enargonan valores democráticos eh vistos desde actitudes y sentimientos meramente prisas y que no han podido ofrecer o no han podido eh visualizar una perspectiva más allá de eh estos grandes valores o estas grandes ideas de la democracia. Ellos asumen que eh que su principal objetivo es un cambio verdadero y de hecho los militantes del partido Morena no se conocen como militantes se les conoce como protagonistas del cambio verdadero pero ¿Qué es en sí el cambio verdadero? Ellos nos dicen que el cambio verdadero es esta garantía de que todos los habitantes de México tendremos una vida digna, derechos plenos, justicia, se iba sin temor y no haya exclusión. Entonces cuando nosotros vivamos en estas condiciones estaremos viviendo en un en el ideal de haber logrado este cambio verdadero. Y los militantes de este partido que trabajan para que se realice la justicia, para que se iba sin temor, no haya exclusiones ni privilegios, por ende son protagonistas del cambio verdadero. Entonces el cambio verdadero es hacer realidad el amor entre las familias, al prójimo, la naturaleza y la patria. Estos eh documentos están llenos de palabras muy difíciles de definir. Si alguien me pudiera decir que es el amor, que es la justicia, que es la libertad, que es la dignidad, que es la soberanía, son palabras tan ambiguas y y tan eh de múltiples definiciones y de contextos que dar que decir que vamos a hacer una realidad, el amor entre las familias, a mí me suena como algo muy complicado de realizar. Y ya después de que nos habla de qué es el cambio verdadero y esta garantía donde nosotros vamos a tener este estado ideal de vida, nos dice que para lograr esto tenemos que hacer un cambio de régimen. No me dice que es régimen, tampoco me dice cómo se va a lograr de manera o por etapas o en contexto o cuál es su planeación o su proyecto, pero sí me dice que cuando se cambie de régimen vamos a acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. O sea, nos dice que va a ser, nos dice sus ideales, pero no hay de manera clara ni en fact, ni bueno, de manera clara ni profunda esta esta no me dicen cómo lo vamos a hacer. No sé si podamos pasar a la segunda diapositiva. Bueno, en la segunda diapositiva voy a hablar de de si el contenido del programa es mayoritariamente doctrinal y hay poca hay pocas nociones de esta práctica política o burocrática, las lo voy a ver desde tres dimensiones, la dimensión ideológica, la dimensión política y la dimensión organizativa. Como lo vimos en los seminarios pasados, cuando se habla de esas dimensiones de la dimensión ideológica, me tiene que responder en qué se cree, en quién se confía, en la dimensión política es cómo se va a lograr esto que se quiere y lo organizativo es con qué se construye eso quiere. Entonces me dice, como que traté de desidentizarlo un poco, los objetivos de Morena en la parte ideológica es lograr este cambio verdadero en el que se garantice a todas y todos una vida digna. Ahí me quedo. En la parte política es que la representación ciudadana se transforme en una actividad de servicio de la colectividad. Entonces ahí estamos hablando de una democracia representativa que también tendríamos que ver si es como, bueno, un análisis externo. Y la parte organizativa no me dice bien su organización en los principios, pero en el Estatuto sí me habla que tiene una composición, una estructura que es un núcleo básico, es los comités de base, comités sectoriales, pero en la parte doctrinal no me lo comenta. Así es que lo único que a grosso modo explica es que es una organización amplia, plural, incluyente y en el programa se asume que es de izquierda y que convoca a México a luchar por la vía pacífica para cambiar el régimen de justicia y todo lo demás. Esos son partiendo de los de estas tres dimensiones ideológica, política y organizativa, como podemos observar, no se salen de este campo que pone o de estos valores ideales de la cultura prisa, pero tampoco están buscando esta una estrategia alterna para cambiar de campo de lucha. Yo no observo dentro del partido que haya realmente una alternativa, aunque puedan ya tener posturas ideológicas y hablen de valores democráticos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y ahí hay otra inconsistencia. El partido político, su nombre correcto es partido, movimiento, regeneración nacional, pero todos lo conocen como Morena. Y el partido en esta cuestión doctrinal habla de que es un partido movimiento. Entonces, ahí me surge esta idea de vamos a diferenciar que es un partido, que es un movimiento para poder llegar a esta conclusión de por qué se asumen como un partido movimiento. Entonces, entiendo que el partido político es un mediador entre el Estado, la sociedad, y que tiene como objetivo la conquista del poder político. El movimiento social es una amplia gama de acciones colectivas cuyo objetivo no busca el poder político, sino insistir en él. Entonces, Morena, si se asume como un partido movimiento, parten de la idea de que tienen el deseo de no perder contacto con la sociedad civil y apego con las acciones colectivas. Si es el partido en el gobierno y hay algunas demandas en este momento como el movimiento de mujeres, tendríamos que estarlo viendo realizado o mínimamente trabajando desde el gobierno por algunas acciones colectivas, si buscan no perder este contacto con la sociedad civil. Podríamos pasar a la siguiente. Y aquí hago un pequeño resumen. Los documentos de Morena, principalmente la declaración de principios y de programas solamente cuentan con 10 principios y 10 programas, pero me fue interesante, bueno, creí necesario colocar la declaración de principios porque son muy similares. No logré diferenciar tanto esta parte programática, tanto de los principios como del programa de acción. Se asumen con objetivos similares y no encuentro una distinción profunda ni una distinción o radical que me diga, esto es lo que vamos a hacer y esto es a lo que aspiramos. Entonces, por eso decidí colocar los dos. Una de las cuestiones que a mí más llamaron mi atención es esta punto enfático en que Morena en un primer momento pugna por la democracia y pugna por la paz. O sea, como ustedes pueden ver en la declaración de principios, en el punto dos, el cambio que plantea Morena es pacífico y democrático. Y esta idea de lo pacífico y lo democrático lo podemos encontrar en la mayoría de partidos a a nivel nacional. Y vamos a pasar ahora a lo que es el programa. Este es el programa, es justamente el que me dediqué un poco más a analizarlo. El programa de Morena tiene como primer punto lo ideológico. En el primer punto del programa nosotros podemos ver que una de sus ideas principales es esto que dice la revolución de las conciencias. A diferencia, por ejemplo, de otros partidos que pueden ubicar lo político o lo organizativo en el primer punto, Morena tiende mucho a la parte doctrinal, a la parte de valores, a la parte de sentimientos sobre todo, y nos dice en el primer punto, esto es un resumen, que por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y solidario, por una nueva corriente de pensamiento. O sea, lo que nos dice es que va a generar una nueva forma de concebirnos a nosotros mismos, de concebir a las organizaciones y concebir nuestra relación, pero no nos dice en qué momento va a ser ni basado en qué, solamente nos dice qué va a pasar cuando se haga este cambio verdadero y este cambio de régimen. Fugna por una ética republicana y contra la corrupción. En el tercer punto nos habla de la democracia, el servicio del pueblo, de la nación y contra el autoritarismo. En el cuarto, por la defensa de la soberanía nacional y la independencia y contra el entreguismo. En el quinto punto, por una nación pluricultural y el respeto, el respeto, perdón, respeto a los pueblos indígenas. En el sexto punto nos dice por la democratización y el acceso a los medios de comunicación masiva. En el séptimo, por un nuevo modelo económico. En el octavo, por cumplir y ampliar los derechos sociales y contra la igualdad. En el noveno, por el respeto a los derechos humanos y contra la violencia. Y en el décimo, por el rescate del campo, la soberanía alimentaria y contra la depredación de los recursos naturales. Solo en este momento hago mención, porque vamos a pasar a una siguiente diapositiva donde ya hago el contraste con el PRI, que ya es el partido que ya expuso mi compañero Jaime y Antonio. No sé si podamos pasar. La letra va a ser un poco más pequeña, pero es visible. Lo que hice fue identificar la comparación por la estructura. A mí me interesó mucho basarme en estas tres dimensiones, lo ideológico, lo político y lo organizativo. Y no me metí tanto como a revisar sus plataformas de qué es lo que quieren hacer o sus plataformas electorales, qué es lo que pretenden hacer cuando lleguen al gobierno, cómo van a operar, sino que podemos observar en el caso, por ejemplo, de Morena, que en el primer punto tiende a ser más a lo ideológico, a distinción del PRI, que en su primer punto de su programa nos habla de la gobernabilidad democrática y de la ciudadanía, de la ciudadanía efectiva. Retomando un poco lo que dijo el compañero Jaime, el programa del PRI tiene gran respaldo o lo sustenta estos principios ideológicos de la Revolución Mexicana. Estos principios que enarbola y que asume que son estos principios los que nos van a llevar a ser un pueblo más justo. Nos dice el programa del PRIismo que pretende ofrecer múltiples razones para sentirse orgulloso del partido y de ser PRIista. Esto lo fundamenta con el papel del partido y los logros que han alcanzado por más de 80 años. Su programa tiene como proyecto para la vida no sólo brindar herramientas que le permitan realizar su potencial, empoderarse y generar libertades y derechos a los ciudadanos, sino que también el programa del PRIismo pretende que sea un ejemplo global en cuanto al desarrollo sustentable y la responsabilidad global en el mundo. La idea del PRIismo es poder proyectar a México como un ejemplo a distancia o a diferencia de Morena, que sólo se está basando en una cuestión de sentidos, de sentimientos, de integración, de doctrina. Hay un, hay aspectos nacionalistas muy marcados como esta idea de ser una nación pluricultural, el respeto a los indígenas, estas ideas de inclusión que no lo vi, que no lo vi en el PRIismo. La idea de generar un nuevo pueblo, que no sabemos cuál y no sabemos cómo, pero va a ser un nuevo pueblo que pueda, que pueda generar una nueva forma de vida basada en el amor y la felicidad. Esa es como la gran decisión que puedo hacer entre ellos dos. No sé si podamos pasar a la siguiente diapositiva. Un poco para poder hacer un contraste con otro, con otro partido que a mí se me hace muy interesante, es el partido argentino, para poder identificar que esta forma en la que nosotros vemos la cultura política, la cultura, la cultura democrática, no solamente es algo de México, sino que tenemos como gran relación con Latinoamérica. Decidí elegir el, las 20 verdades peronistas de este partido argentino, porque al momento de estar revisando el programa tienen muchas similitudes, tanto en la estructura, cómo están colocando cada uno de los puntos, hasta aquellos conceptos. A diferencia, por ejemplo, del prismo, que no habla de el pueblo o que no habla de esta parte pluricultural, Morena tiende a tener muchas similitudes en el campo semántico con el peronismo. La numeración la van a ver un poco, bueno, no tiene un orden cronológico. Lo que intenté hacer fue, por ejemplo, el punto 7 del programa de Morena, contrastarlo con el punto 16 del peronismo. En el segundo espacio viene el punto 1 de Morena, contrastado con el número 14 del justicialismo. El punto número 3 de Morena con el primero del peronismo y el cuarto de Morena con el número 18 del peronismo. Entonces voy a ir leyendo cada uno de los dos para ver si ustedes al escucharlos pueden encontrar también alguna similitud. El punto 7 del peronismo va a luchar, o sea, es una organización que lucha por un nuevo modelo económico que garantiza el bienestar y la felicidad. El peronismo nos dice que como doctrina económica el justicialismo que es el partido realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y está al servicio del bienestar social. El programa 1, el punto 1 de Morena nos dice que es una organización que tiene una nueva corriente de pensamiento, crítica, solidaria, sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su generosidad. Por su parte, en el punto 14 de las verdades peronistas, el justicialismo es una nueva filosofía de vida, siempre práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. En el punto 3 de Morena encontramos que esta organización lucha por la democracia al servicio del pueblo y de la nación y contra el autoritarismo. A distinción del peronismo que en el punto 1, el principal, nos dice que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. En el punto 4 de Morena encontramos que por la defensa de la soberanía, ah bueno, que es una organización que lucha por la defensa de la soberanía y la dependencia y contra el entreguismo. Por su parte, en el peronismo, en su 18 verdad, nos dice que quieren una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Estas son algunas de las semejanzas que encontré y para finalizar, a manera muy reducida, tengo unas cinco conclusiones de estas, de estos tres contrastes. El contraste nacional con el PRI, el contraste internacional con el peronismo de Argentina. No sé si podamos pasar a la última diapositiva. Bueno, en esta comparación PRI-peronismo-morena encuentro tres, cinco, bueno, cuatro cosas. La primera es que la dirección de los partidos políticos, revisada en sus documentos básicos, presenta un doble carácter. Primero, una apariencia democrática, pero en realidad es una, bueno, pero es una realidad oligárquica. La segunda, encuentro que hay valores comunes, justicia social, libertades democráticas y amor. Para el peronismo, la escala de valores es, primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Para Morena es primero el movimiento, la patria y después los hombres. El ideal del, bueno, número tres, el ideal, hay un ideal que está marcado por los tres y está muy enfático en el programa y hay esta idea de la estabilidad política, que las transiciones tienen que ser pacíficas y ordenadas y específicamente en el peronismo nos hablan mucho de la unidad nacional. Y como cuarto punto de conclusión, esta idea de defender la soberanía la encuentro en estos programas de estos tres partidos políticos. Esas son las cuatro conclusiones a las que llegué y sería todo. Muchas gracias. excelente, excelente, muy bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Ya terminó el equipo dos? No, maestro, yo creo que yo agregaría también un poquito más. Bien, adelante, María Valor, adelante. Sí, yo este agregaría un poquito más ya los compañeros del equipo uno, este, con respecto al Partido Acción Nacional, pues ya, ya dieron este, las características, los fundamentos, ya de manera generalizada. Yo creo que yo lo único que agregaría, este, sería que actualmente, pues, el presidente es Marco Cortés Mendoza, el eslogan que ellos manejan es por una patria ordenada y generosa, una vida mejor y más digna para todos. La ideología en la que ellos se basan es el conservadurismo social, el conservadurismo liberal, la democracia cristiana, el humanismo cristiano, el progresismo de derecha, y la posición que ellos, este, en la que ellos se encuentran, es de centro derecha a derecha, y actualmente participan en la coalición Va por México. Una de las organizaciones que ellos, este, manejan y en la que ellos ponen mucha énfasis, es, este, en la juventud, en las acciones que llevan los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la juventud, este, ellos están sembrando la semilla para las generaciones que vienen, con grupos homogéneos, que les llaman Generación Azul, y Consejo Nacional de Estudiantes. Tienen una afiliación internacional, que es llamada Internacional Democrática de Centro, y su afiliación regional, que es la Organización Democrática Cristiana de América. Otra de las cosas que me llamó la atención, y que yo creo que agregaría, es que el grupo del PAN tiene grupos ultra secretos, como el grupo de la U, en Morelia, Michoacán, que es la Unión de Católicos Mexicanos, o llamada también Asociación del Espíritu Santo. Su objetivo es mantener la influencia eclesiástica en el Estado, movilizar políticamente a los católicos, ya que conocen el dominio que ciernen sobre ellos. Ellos manejan una serie de señales secretas, como tocarse tres veces con el dedo índice en el corazón, y han tenido auge desde el siglo, desde el siglo veinte, hasta la actualidad. Tienen otro grupo también, que a partir de los años cincuenta, nacido en Puebla, que es instaurar el Reino de Cristo en la Tierra. Es un grupo anticomunista, en el cual participa Carlos Abascal, Vicente Fox y familia. El pueblo, el campo de lucha de ellos, se encuentra en el pueblo católico de México, donde el clero está inmiscuido, y bueno, yo manejé un cuadrilátero en el que en cada punto, por un lado está el clero, por otro lado está la importancia de la juventud, en otro punto está el pueblo católico, y en el último las movilizaciones, las movilizaciones rebeldes. Entonces, estos grupos ultra secretos son quienes toman este, las decisiones, y este, y pues son los que, los que, pues ahora sí, las personas de mayor rango importancia que, que están detrás de, de, del Partido Acción Nacional. Esa es una de las cosas que me llamó la atención y que yo creo que haría falta agregar. Sería de mi parte todo. Muy bien, muchas gracias, Mario Juan López. ¿Con esto termina el equipo dos? No, profe, falto yo. A ver, adelante. Soy Pedro Ambrín, maestro. A mí me toca analizar poquito lo del PRD. Bueno, vamos a empezar por decir que el PRD, pues es generado por la inconformidad de, de ejercer el poder. Y el PRD también es originario de los dinosaurios que estuvieron en el PRI. Entre ellos, pues una, uno de los herederos máximos que es Cuauhtémoc Cárdenas. Otro de los ideólogos también que estuvieron por ahí fortaleciendo mucho esta parte fue Porfirio Muñoz Ledo. Que cabe mencionar que esto no fue más que una salida parecida a lo que hizo o lo que han hecho todos los partidos tomando como ejemplo el maderismo de que quedó fuera del pastel y pues lo mejor fue hacer otro para quedar dentro de esto. Bien, lo primero que me llamó la atención del programa es que la capacidad que tienen para reconocer el contexto en el cual se está viviendo el México de nosotros, porque hablan de una crisis económica, laboral, educativa, salarial, del medio ambiente, de corrupción. Pero lo que me llama la atención también es de la manera como ellos dicen que la pobreza y la miseria no es un acto más que no se ha generado la oportunidad a la a la cuestión empresarial de poder dar los trabajos necesarios o en pocas palabras la miseria y la pobreza deja de ser un acto de injusticia para ellos. Sí, bien, también es importante señalar algunas cosas que también hoy en día el gobierno de López Obrador insiste mucho en la corrupción. Ellos retoman la corrupción y retoman que está por debajo de Filipinas, lo cual es una de las medidas más importantes que donde se puede ejercer una paz, ejercer un ejercicio democrático, soberano, libre, y de igual forma ellos reafirman la constitución del diecisiete dándole mucha importancia a todo, pero también reconocen que no se ha cumplido. Algo importante que yo también observé en esto es que todos traen una cuestión mesiánica de que si votas por ellos todo está resuelto, porque dentro de esto marca un programa con quince puntos, entre los que destacan y solamente voy a mencionar algunos para no tardarme tanto, el aumento del salario y menciona cómo haría el aumento del salario, pero en primera plana para aumentar el salario reconoce que tiene que ubicar a la OCD para ver cómo está el salario, reconoce que los programas que hay no están aptos porque no están llegando a todos, entonces él promueve y gesta más programas que lleguen a la totalidad de la población, también reconoce una nueva constitución que la va a reconstituir con nuevos derechos más amplios y de igual forma como el PRD una un programa, un punto donde se rindan cuentas los patrimonios que tienes, que no tienes y otra que también es parecido al PRD, la revocación de mandato que desde hace tiempo ya se venía gestando en el PRD, algo que me pareció importante maestro es cómo toman ellos la cultura, ahí en el punto once la toman como gobernanza, la cultura ellos la retoman como una gobernanza, ¿por qué? porque detona los empleos del turismo, la infraestructura y la política externa, no la toman como quizá nosotros la entendemos, para ellos la cultura es una gobernanza. Otra cuestión que me pareció muy importante en el punto cinco sobre la educación es que ellos dicen que la educación pública ha sido un negocio para los líderes magisteriales, llena de vicios, de venta de plazas, de cobrar sin trabajar y de dar educación sin preparación. Bien, dentro de de esto maestro, encuentro desde mi mínimo punto de vista, que esta ideología igual que la de todos los demás partidos y la del PRI, tiene como sustento el centralismo, el corporativismo, la tecnocracia y el neoliberalismo, por lo tanto no hay mucho para dónde hacerse y aquí me surgen algunas cuestiones, algunas dudas ya que estamos aquí, ¿quiénes pueden fundar un partido? ¿Cómo se sustenta el reconocimiento de este partido? Porque cuando vemos son los mismos que ahorita ocupan puestos que por ocurrencia, negociación o sacar dinero, son los únicos que pueden fundar los partidos y son reconocidos, por ejemplo, Marcelo Ebrard, ¿no? La otra, ¿qué pasa con las alianzas entre los partidos? No hay dignidad, no hay nada de esto, entonces caemos a lo mismo que, bueno, nos han hecho creer que la salvación del pueblo es a través del partidismo y yo con esto concluyo, maestro. Gracias. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Lo confundí en un principio con Aguilas 8, discúlpeme, Pedro, un abrazo, Pedro Ambriz. Entiendo que con eso concluye el equipo 1. Bueno, son las 10.25, nos quedan 15 minutos, 15 minutos solamente, porque yo quisiera que los últimos 20 minutos simplemente nos dediquemos a ver el problema de la tarea siguiente y de la reunión presencial que se plantea. Solicito que otro equipo, otro equipo exponga en estos 15 minutos que nos queda. O de manera individual, ¿no? Doctor Armando, puede ser que no haya equipo. Por lo pronto solicito equipos, equipos. No hay otro equipo. Es ese. Lamento mucho que no hayan trabajado por equipos. Porque es la forma en que actualmente se puede realmente investigar. Acuérdense lo que decíamos la vez pasada que plantea el gran investigador Esgal Morán. Refiriéndose a la enciclopedia. La enciclopedia ya no puede ser individual. Los Leonardo da Vinci ya no, ya no funcionan actualmente por la, la gran complejidad de la vida, de los problemas. Y el enciclopedia, en sí estar en enciclo, enciclarse, conectarse, conectarse, colectivo de investigadores. Y él utilizó, tradujo pues al griego la enciclopedia. Enciclo y pedia. Paideia, paideia. Que es conocimiento. Paideia también quiere decir la buena vida. Paideia. No paideia que es niño. Paideia es también el concepto que utilizaban para señalar el, el, la propuesta de, de vida. Construir la paideia. Decía la paideia. Bueno, entonces él dice, habla de la, la enciclopedia como la acuclos paideia. Acuclos en el sentido de el circuito, estar en circuito, conectarse, conectarse. Por eso yo prefiero que lo hagan en, en equipo. Incluso hay dos equipos, el uno y el dos que son los que realmente han trabajado como equipos, que me gustaría que para la siguiente tarea que voy a exponer, que voy a decir cuál es, se conectaran los dos equipos. Es decir, crear un colectivo de investigadores, un colectivo de estudiosos, un colectivo de elaboradores, de pensadores, de difundidores, que sea un producto de este diplomado también. Hemos establecido relaciones, yo creo que hasta amistosas, es muy bueno eso, pero también relaciones que, que salga el fruto de colectivos permanentes que nos sigamos comunicando por vía de internet, internet, por estos medios. Acuclos paidea, enciclopediar, poner en circuito el conocimiento, la investigación, etcétera. Bueno, son las diez y media, diez minutos, bueno, en lo individual. Ahora, en lo individual, yo también solicito que sea sobre el tema. Aprecio mucho cuando han hecho investigaciones sobre otros aspectos, pero lo que solicito es sobre el tema, sobre el tema. En su tienda, estás escuchando el... A ver, adelante, ¿quién desea en lo individual decir algunas palabras? No sé si Rodrigo, Rodrigo Guillermo, que prendió su... no, bueno, no. Alguien desea sobre el tema, evidentemente. Bueno, mientras se animan, voy a utilizar un poquito de tiempo para apreciar algunas cosas. Primero, es muy común, es muy común hablar de socialdemócrata, socialdemócrata. Se dice que el Partido Socialdemócrata, que el PRD es socialdemócrata, que Andrés Manuel es socialdemócrata. Eso es falso, totalmente falso. La socialdemocracia es una categoría de filosofía política que denota, primero, un origen socialista, socialista. Es decir, se necesita haber militado, ideológica, política, organizativamente, en el socialismo. Segundo, que plantea como elemento central el problema de el mejoramiento del capitalismo, que tiene la idea de que el capitalismo puede arreglarse, componerse, hacerse menos bruto, menos espoliador, etcétera. Un capitalismo de rostro humano, etcétera. Y tercero, una característica de la socialdemocracia es que en última instancia, en última instancia, se gira en torno al Estado, al Estado, la democracia, vista como democracia estatal, etcétera. El segundo elemento que quiero señalar es el problema este de la laicidad. La laicidad. La laicidad es un planteamiento de la burguesía precisamente para combatir en el feudalismo el papel tremendo, fortísimo, de la Iglesia como poder político, cultural, ideológico, etcétera. Y planteó la separación entre la Iglesia y el Estado. Una política laica. Naturalmente que la laicidad no considera el problema de la religiosidad humana, que es otra cosa, ¿no? Si no se refiere al problema institucional. Pero ahí mismo, que en la cuarta T, Andrés Manuel en particular, se declara juarista, podemos ver que hay una incoherencia, incoherencia. Y en términos morales, que es en términos éticos más bien. La ética es una rama de la filosofía, que se divide en distintas. La moral, que solamente es la enumeración de los valores, bueno, la misma axiología, la axiología, que es precisamente una corriente de la ética que plantea cuál es el criterio para definir un valor. Yo les decía en una ocasión que para Sócrates el criterio de lo valioso es el conocimiento, el conocimiento, ¿sí? Para la burguesía es el trabajo, la laboriosidad, ¿sí? La productividad. Dicho con palabras distintas. Entonces, la... Hay una, evidentemente, hay una axiología obradorista que entiende el obradorismo por valores. ¿Qué es lo que el obradorismo dice como lo bueno, lo malo, lo correcto, ¿sí? Por ejemplo, en la exposición magnífica de la maestra Fuentes, se dice que en Morena hay mucho doctrinarismo, ¿no? Doctinarismo, ¿sí? Y, bueno, se habla de, por ejemplo, la vocación de trabajo. Es un valor, es decir, es un planteamiento típicamente burgués, ¿no? Considerar que algo es muy bueno, el pueblo es muy bueno porque tiene una vocación de trabajo, de productividad. Y, segundo, generosidad. ¿Qué entiende el obradorismo por lo generoso? Bueno, lo generoso es, pues, lo que contribuye a la refuncionalización del capitalismo en las condiciones actuales, etcétera, ¿no? Pero hay otro elemento, la deontología, deontología ética, que es una rama de la ética también, que es la coherencia, la coherencia entre lo que dices con tal valor y lo que haces con respecto a eso, ¿no? Y, evidentemente, que la laicidad, pues, es un valor que se plantea, pero hay una incoherencia, la deontología. Obra orista es de una incoherencia tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, otro aspecto, ¿no? Esto se usaron mucho, sobre todo en el equipo uno, el concepto derecha, izquierda, centro. Respecto a esos conceptos, no son los conceptos que nosotros utilizamos, Ya la izquierda, ese concepto, ya está muy desgastado completamente, ¿no? Completamente. Más bien, queremos, sobre todo, decir, bueno, ¿a qué clase responde? ¿A qué ideología clasista responde? ¿A qué política? ¿A qué organización política? Y esto de centro derecha, etcétera, ¿no? ¿Qué es un centro derecha? En Europa se utiliza mucho eso, ¿no? Y, bueno, se utilizó esto, se usaron la palabra dictadura perfecta, la del prismo, ¿no? Ese concepto fue acuñado por Vargas Llosa, dictadura perfecta. Y ahí, evidentemente, hay un positivismo de Vargas Llosa y de la burguesía, ¿no? Porque dictadura perfecta quiere decir que parten de un modelo, un modelo, ¿no? Que sería el modelo perfecto, que serviría como referente, como valor para calcular las dictaduras imperfectas, las que no son perfectas. O sea, hay un modelo que se considera como válido, universal, sin historia, válido para todas las condiciones, lo perfecto. Eso es positivismo, ¿no? Y, claro, Vargas Llosa, en su postura burguesa neta, es un positivista neto también, ¿no? Me pareció excelente la exposición de la maestra Fuentes, esa comparación incluso con el peronismo, y yo creo que eso tenemos, ojalá que se estudie esa exposición de la maestra Fuentes. El otro aspecto que tocó la compañera Rosalinda, ¿no? El problema del desarrollo, el desarrollo. esto es un problema muy importante, muy importante. Hay un positivismo ahí también, en el sentido de que se adopta lo que se llama una postura ideológica mesiánica, el mesianismo. es decir, hay lo blanco y lo negro, lo sano y lo enfermo, lo trabajado y lo flojo, lo desarrollado y lo subdesarrollado, lo independiente y lo dependiente, es decir, solo dos, dos colores, ¿no? El blanco y el negro, todos los otros colores quedan suprimidos, la variedad de la vida queda suprimida. Así también, el desarrollo es una postura positivista, mesiánica, no, perdón, no mesiánica, sino maniquea, perdón, maniquea. Maniquea en el sentido de ese, ¿no? De solo dos colores, ¿no? Entonces, ¿quién representa? ¿Cuál es el prototipo? ¿Cuál es, usando la palabra de Vargas Llosa, cuál es el desarrollo perfecto? El desarrollo perfecto, invariable, inmutable, sin historia, es el desarrollo que ha alcanzado la evolución que ha alcanzado Occidente. Occidente, entonces Occidente, el desarrollo de Occidente es el modelo a seguir. Es el camino a seguir. Por lo tanto, países subdesarrollados quieren, quieren ser buenos, quieren ser civilizados, quieren ser correctos, pues sean como nosotros, diría Occidente, ¿no? Alcancen el desarrollo que nosotros tenemos. Y ahí está López Obrador planteando que quiere ser como un país nórdico, un país nórdico, ¿sí? Como esos países, pues, que supuestamente son la, lo que decía la maestra Fuentes, ¿sí? Un paraíso, un ideal, así, una cosa, un mundo ideal, un mundo soñado, ¿sí? Eso es lo que plantea Morena, la cuarta T, Obrador y López Obrador. Eso es precisamente lo que tiene que ver con el peronismo, con el maniqueísmo, la ideología occidental positivista de la cuarta T, la cuarta T. Me pareció muy importante también el planteamiento que hace el maestro Fuerte cuando dice cuáles son los desafíos actuales de las generaciones futuras, ¿no? que no, no vienen planteados por ninguno de estos partidos. O sea, ¿cuáles son los problemas, los problemas que el presente nos ofrece como los problemas de la construcción de nuestra vida futura, si se quiere, ¿no? ¿Sí? Esto es algo importante que hay que resolver. Y por último, esto de la revolución ideológica, la revolución de las conciencias, dice, ¿no? Es planteamiento de Morena y de Andrés Manuel sobre todo. Esa es una acción, es un elemento ideológico de enajenación. ¿Sí? La revolución que realmente se requiere, la revolución necesaria, necesaria y posible, es otra categoría que nosotros que hemos construido, la revolución necesaria y posible, a diferencia de la revolución construida, es una revolución que necesariamente tiene que ser una transformación radical, verdadera, irreversible, de las estructuras productivas, de las estructuras económicas. no hay revolución realmente, no hay revolución de verdad, de raíz irreversible que no transforme las relaciones sociales de producción, las estructuras de producción económicas, etcétera, y la transformación de las conciencias es en el sentido de una transformación anticapitalista. bueno, se llegó el término que habíamos planteado, agradezco mucho al equipo, sobre todo al equipo uno, que me parece excelente la exposición, que pasamos entonces a ver el problema primero de la tarea, de la tarea para la siguiente, lo voy a leer despacito para que lo anote, en el texto comillas México en la hora presente cierro comillas repito en el texto México en la hora presente hay una caracterización sintética de la cuarta tarea hay una caracterización sintética de la cuarta tarea con base en ella con base en ella elabore un ensayo sobre esa caracterización elabore un ensayo sobre esa caracterización que contenga ejemplos de políticas y o de programas específicos del actual gobierno federal elabore un ensayo sobre esa caracterización que contenga ejemplos de políticas y o de programas específicos del actual gobierno federal y con base en ello y con algunos módulos expuestos caracterice al régimen político obradorista con base y con base en ello y a algunos módulos los que ustedes quieran algunos módulos expuestos caracterice al régimen político obradorista para el domingo próximo el domingo próximo repito en el texto México en la hora presente hay una caracterización sintética de la cuarta T con base en ella elabore un ensayo sobre esa caracterización que contenga ejemplos de políticas y o programas específicos del actual gobierno federal y con base en ello y a algunos módulos expuestos aquí caracterice al régimen político obradorista cuando digo una hay una caracterización sintética de la cuarta T y elaborar un ensayo sobre esa caracterización no estoy pidiendo que repitan que transcriban solamente esos puntos sino si los transcriben hagan una elaboración propia de ustedes con palabras de ustedes con palabras de ustedes en relación con los programas pueden tomar uno o dos o tres los programas que quieran igual en relación con las políticas públicas políticas de lo que quieran combate a la pobreza contra la corrupción política internacional etcétera bueno pasemos entonces solicito al doctor Aurelio por lo tanto que elimine el Facebook y nos quedemos solamente con el Zoom para resolver a ver